Grupo Cero Televisión Un segundo, yo os aviso, eh, yo os aviso. Está grabando ahí, pero yo os aviso cuando empezamos a transmitir. Vale. Y así salga. Es 162. ¿Cómo? 162. Ah, que bien entendido, sí, sí. Ese es el indio. Vamos a punto. ¿Te ha aclarado la voz? ¿Hemos aclarado? ¿Eh? Estamos. Piernitas. Piernitas, eso. Puse una cosa ahí para levantarlo, pero es insuficiente. Hola, estamos transmitiendo en directo para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que es una bienvenida muy sexy. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que nosotras, es que nosotras todas juntas. No, no, así es. ¿Con qué empezamos? Ah, tengo que empezar. Mira, voy a empezar. Perdón, vamos a decir. Una voz cerca por la radio lo dijo, hoy si quieres verlo nunca ha visto, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue, sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos. En la multitud, si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en catarata desplegada, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Con mascarilla. Como blanca paloma y negro buitre, se unen en un grito contra fuego pasado, que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle, 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 extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, 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 extiende tus manos en la multitud. ¡Bien! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle con Macarilla! Macarilla ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Madrid ¿En Madrid? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos transmitiendo al universo A través de la conexión de Grupo Cero Televisión El programa Poetas Despiertos en Acción Programa número 162 ¡Hala! ¡Wow! Todos los domingos aquí en vivo y en directo Muy bien, muy bien ¿Y entonces? Bueno, yo creo que Clemence no está aquí Está en la nave espacial Llamando a nave espacial ¿Cómo va el viaje? Descienda a Operación 27 Primer piso a la derecha Cante la libertad ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En el poema o presentamos el programa oficialmente? Oficialmente A ver qué tal Somos participantes Prud Leo en poema de Rafael Alberti Vale, vale, vale Retorno de la dulce libertad ¡Wow! Podías, cuando fuiste un marinero en tierra Ser más libre que ahora Yéndote alegremente Desde las amarradas comarcas encendidas De tu recién nacido soñar Por los profundos valles de huertos submarinos Por las verdes laderas de delfines Sumergidos senderos Que iban a dar a dulces sirenas deseadas Podías Bien podías entonces Bien podías Sin lágrimas inútiles Sin impuestas congojas Viajar Llenos de viento los labios Con un golpe de abierta luz En medio del corazón Bien alta La valerosa vida Cayendo de tu frente ¿En dónde las fronteras entonces? Ese miedo Ese horror a los límites Ese cerco que escuchas avanzar en la noche Como un triste mandato Que ha de cumplirse al alba Libertad Dulce mía Por muy niña que fueses Por más chicos que fueran tus tiernos pasos Dime Contéstame si aún tus pequeños oídos me conocen ¿No intentas Fugitiva y cantando Retornarme a tus libres comarcas venturosas? ¿Quién te encarcela? Dime Di ¿Quién te pone grillos? ¿Quién te esposa las alas? ¿Y quién? Dime Cerrojos clava en tu lengua Y sombras pones solo en tus ámbitos Libertad No me dejes Vuelve a mí Dura y dulce Como fresca muchacha madurada en la pena Hoy mi brazo es más fuerte que el de ayer Y mi canto encendido en el tuyo Puede abrir para siempre Sobre los horizontes del mar Nuestra mañana Rafael Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene parientes No tiene estatuas ni nombres La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción La libertad es el Centro Neurálgico de la Moncloa La libertad es el Centro Neurálgico de la Moncloa Sobrevivió La guerra a sus estratos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos De la muerte De la muerte De la muerte Gritos desesperados Saliendo a volvotores Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable de cielo Orden a matar No sabemos Todavía No sabemos Quien está vivo Quien está muerto No sabemos Todavía No sabemos Quien está vivo Quien está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Había un reino más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intongible y serena La vida de los hombres Para vivir Para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza El alma De ilusiones Para vivir Para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Humbrienta De porvenir Libertad A los cuatro vientos Amor Loco Y vivaz Entre las leyes Una escritura Desesperada Desenfrenada Buscadora De amor De libertad Humanidad Todo lo que no existe Sin hecho Era el único Que venía Gritar fue el único deseo Gritando y conociendo Para no morir Recordando y olvidando todo Para no morir Levantando y agachando la camisa Para no morir Para no morir Quise volar Quise volar Como los pájaros Grunir como las bestias Quise ser Dios Y memoria de hambre Con los sonrientos Quise ser millones Y lloraba por los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría me ganó los huesos Cuando le opusé mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y amo el amor Porque el amor También hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo Lo que pronunció Le fui poniendo A las bujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice verso Y mis versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice verso Y mis versos Creciendo Fueron mi vida 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 Nuestra vida Saludos a todos nuestros amigos Que nos están viendo en directo Que saludan Dice Luis Ángel Hacia adelante Grupo Cero Silvio Loshon La Libertad Blavo Más de 10 años Amelia Díez Bravo Me encanta la voz Clemón Dice Sergio Mauques Maribu Buenas tardes Que bonito Excelente Eso solo se puede cantar Desde la emoción Clemón Saludos a todos Y gracias por estar aquí También vosotros Una semana más Aquí viviendo La poesía Y el psicoanálisis En directo Con los poetas De ti Muy bien Bueno 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 Sin un trabajo productivo Sobre la obra producida El arte se parecería al sexo El trabajo para con la poesía Alterna entre el trabajo de creación Y el trabajo de oficina Entre lo que tengamos que tirar al sexto de la basura Y morir en eso Hasta lo que tengamos que publicar Aunque en eso se nos vaya la vida El que no soporta esa fuerza de sexta vida La obra de la obra de la humanidad Él no puede tener un trabajo de la humanidad ¿Por qué? En eso se puede ver el trabajo de la humanidad El poeta A la inversa de un líder Debe realizar todas las tareas que se propone No debe delegar en nadie sus funciones Nadie podrá como él En todo dejará una marca, su marca No sólo las calles se llamarán con su nombre Sino también la propia poesía se llamará con su nombre No sólo tiene que escribir como nadie lo ha hecho Sino que tiene que hacer el amor como nadie lo ha hecho No sólo cantará la vida, función de todo poeta Entregarse a la simplicidad de la vida y cantar a la grandiosidad de la muerte Y todavía acariciar a los niños y mirar agradecido el crecimiento de los mayores Basta de religión, basta de dioses La poesía requiere la integridad de un hombre sin mirada Basta de vinos, basta de locuras Ella desea una precisión mortal Un punto aquí querrá decir que el mundo se detenga Mundo suspendido de la ilusión de sentido que ha generado la interrupción Y después ansió caer entre sus brazos Les habló el amigo invisible Bueno, muy bien ¿De qué libro era? Del libro Poética del exilio De Miguel Óscar Menaza Editorial Grupo Cero Yo estuve leyendo, releyendo en la novela rosa Les leo un poquito de novela rosa Por favor Capítulo 14 Estoy confusa Se me mezclan todas las ideas Sé que todos me desean desde que estoy escribiendo la novela Qué barbaridad a mi edad, me digo Pero al mismo tiempo me gusta y ahora algo entiendo Por qué el máster no estaba tan seguro De dejarme escribir la novela A pesar de la propuesta de dormir por las noches Hace varias noches que no duermo bien Cada noche viene un personaje distinto Y a veces dos A exigirme algo que no he hecho Un lugar más importante en el relato Que la gente no me vaya a confundir con una puta Que yo no quiero estar en una máquina todo el día escribiendo Que yo pienso que un hombre de mi edad Para mantenerse joven Debe practicar diferentes disciplinas Josefina y Clotilde llegaron a decirme Que eran ellas las que tenían que escribir la novela Y yo contesté tranquilamente A Josefina que le faltaba escritura Y a Clotilde que le sobraba marido Fue muy extraño Pero las dos se fueron muy contentas Sofía me dijo que parara con eso de la melancolía Que tenía unas ganas bárbaras de echarse un polvo Y Walter que dejara de ponerlo en situaciones difíciles Que ya no podía más Lo verdaderamente increíble fue que Gustavo y Rossi Prover No sé por qué motivos juntos Me pidieron a los gritos Que basta de moralina con las cosas sexuales Que era eso Que el deseo respetaba edades, estados civiles Y clases sociales Que basta de eso El deseo era el deseo Y que lo sexual Había que contarlo sin tapujos Sin ningún tipo de prejuicios A la mañana me levantaba muerta No me daba tiempo para escribir nada Y ya estaba trabajando Así me daba cuenta No se podía escribir ninguna novela Así con la dignidad de quien se sabe confundida Decidí pedirle una sesión de psicoanálisis al máster Haberlo pensado Y ya estoy más tranquila Ese hombre claramente es algo para mí Ahora descansaré Y dejaré que las cosas sigan adelante Sin mi control Afinando la puntería Se podría decir que nada me detiene Solo mi voz partida En medio de mi pecho Es el obstáculo Todo el mundo moderno lo dice Hay que dejar correr la pluma Hay que dejar que las cosas se hagan solas Pero eso tampoco es fácil A veces pienso que se puede dejar de amar a una persona de un día para otro Pero no es posible dejar de amar de un día para otro a un fantasma Por momentos pienso que es más la fama que no me tocará Que la que soy capaz de soportar En 13 días que hace que comencé la novela y sin dejar de atender un solo de mis pacientes Y sin dejar de coordinar todos los grupos de formación He llegado al capítulo 13 Y ya son 75 las páginas escritas Estoy aterrorizada Estoy a solo 25 páginas de tener que mostrarle a alguien lo escrito Para saber qué es lo que fui capaz de decir También me doy cuenta si sigo así Escribiendo 75 páginas cada 15 días En un mes y medio puedo tener una novela de 225 páginas Y eso, quiero decirlo, me asusta un poco Hasta ahí Capítulo 14 Muy bien Para frenar el coronavirus Mastique dos cabezas de ajo al día Al virus no le hace nada Pero mantiene a la gente a dos metros de usted A ver Les veo expectante, les leo algo De la revista Las dos mil y una noches Es una revista del grupo cero Que lleva en vigor desde el año 1997 Que ustedes pueden consultar Es una revista de poesía, aforismos y frescores Gratuita La página web es www.lasdosmilionanoches.com Del número 22 les traigo este poema de menaza Libertad, divino tesoro Soy un hombre de ciudad Un hombre condenado a vivir entre las piedras Crecí entre el percal de los vestidos Y las babas de una señora inalcanzable La libertad Crecí sin vida interior En el pecho llevo un farol Pequeña, simple luz Y escribo versos En mi ciudad Cuando mueren algunos Alguien canta Tenue luz Murmura por las noches una tristeza Un vendaval de furias Repetición Donde la muerte Tiene su palabra De niño Me dijeran Que amáramos a Evita Y Evita estaba muerta Y yo la amé Como se aman las sombras de la noche Y entre sus brazos y las sombras Seríamos millones Un recuerdo Fue muerto por la espalda Mi primo Miguel Ángel Como se mata quien no se puede Soportar la mirada Cuando murió Miguel Mi primo hermano Tuve un dolor Una claridad definitiva Y sin embargo Al otro día Amanecí cantando Me fui quedando ciego De ver morir De mirar matar De ver pasar a tanta gente indiferente En los ojos Tenía gotas de sangre Ardientes manchas de violencia En mis ojos Un odio Un amor Una lejanía sobre todo Bramidos ocres Quejidos de la bestia Destrozados Por la ilusión De ser Por la ilusión De comerme Las flores Y tus ojos Y las cosquillas En tus pies Y mi feroce Mordiscos En tu sexo Como si tu sexo Fuera el fruto Perdido del hombre Aquel limón Aquella manzana Inolvidable La libertad Se fue poniendo joyas Piedras preciosas Entre sus blancas sedas Y entre sus carnes Oro Se fue tornando Inaccesible monstruo De la lejanía Y entonces Fui creciendo Entre las sombras Y entre las sombras Amé la libertad Fantasma acuático Alondra muerta Para siempre Entre las pieles de vos Señora lejana Perdida libertad Aquí nuestra amiga Ana E. Mart Pide si podríamos referir Los nombres y autores De los libros Que estamos leyendo Hay que decir Que todos los libros Que estamos leyendo Y todas las revistas Los textos son De Miguel Oscar Menaza El poeta Miguel Oscar Menaza Aunque parezca mentira Y todas las canciones Que vamos a cantar También son letras De Miguel Oscar Menaza Este hombre vale por mil Un artista Un autor Un poeta Y un científico Muy prolífico Y muy polipático Y nosotros somos sus hijos Son los hijos de Miguel Oscar Menaza Que además es el director Del Grupo Cero Y de la Escuela De Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero A la que ustedes También Si están interesados En escribir poesía O en el grupo Y psicoanálisis Se pueden dirigir Para conocer Los programas de estudio Que existen La dirección De la página web Es www.grupocero.org Y también pueden escribir A actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Bueno y además Estás a tiempo Si estás un poco despistado Pero quieres estudiar Algún curso de psicoanálisis Tenemos un curso De verano Que acaba de empezar Sobre la interpretación De los sueños Y que se realiza online Así que estás a tiempo De escribirte Y engancharte Y como dice Virginia Si visitas la web Tienes toda la oferta Formativa Que es muy amplia Toda referida Al psicoanálisis Y que está A tu disposición Porque todas nuestras Formaciones Se pueden realizar Online Y el departamento De clínica También ¿No? Tienen un departamento De clínica Claro Si lo que tú Estás pensando Y deseando Es Psicoanalizarte Sí El grupo Cero Es el tiempo Donde se psicoanalizan Los triunfadores Así que También Tienes la oportunidad De psicoanalizarte En grupo Cero Puedes dirigirte A El teléfono 91 758 940 O a través De correo electrónico Actividades Arroba Grupo Cero Punto Y si me permite Decir Muchas de las personas Que no están viendo Ya están en psicoanálisis Con el grupo Cero Porque somos Los campeones Del Facebook Somos los pioneros En llevar el psicoanálisis A través de las redes sociales Siguiendo ese camino Que ya en el año 2000 Iniciaba amenaza Con esa revista Indio Guis Ese pie Puesto ahí En el ojo virtual Que todo lo ve A ver Un hombre Solitario No es un hombre Un hombre Solitario No es un hombre Pero un hombre Que construye Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras Unas contra otras Águila voraz En medio De las cumbres Y todavía más No es un hombre Solitario Un hombre Que se deja Llevar Por sus palabras No puede ser Embalsamado Un hombre Que canta Desesperadamente El porvenir Brújula Atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento Me llevará Lejos de mí Alguien Tocará mi voz En algún campo De batalla Y alguna tarde Espléndida Morirá por mí Me esfuerzo A comprender Y el hombre Es inasible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta A la vez Se deja volar Y para caer Pesadamente Corta sus alas Vértigo de luz El hombre Un perfume Una música A punto de olvidarse Abro la boca Y en un bostez universal Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto Por los aires Hombre Ave solitaria Minúscula Y grandiosa Vuelo tembloroso El último vals Muy bien Ah, qué poema De la poesía Y yo, sí Perdón ¿Está aquí, Pa? ¿Mi canción, Kepa? Pues Hay que decir Ahora los libros Yo estoy Esto no es de un libro Esto es de una película Pepe y el tango Lo que yo quiero cantar Es del mismo autor Es del mismo autor Pero me parece Que no está en ningún libro A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme pelotas Y cantar un tango Un tango de cosas Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las partes a piedras Casi muerto del laburo Casi muerto del laburo Y me ponía a cantar A mí me gustaba A mí me gustaba cantar Y me gustaba Llegar del trabajo Llegar del trabajo Casi muerto del trabajo Y me gustaba en su pueblo Y me ponía a cantar Y me gustaba cantar Así que ahora te toca Muchacharra marera Levantarte las faldas Y ponerte a trabajar Y si algún hombre llega Triste y caminbajo Querido de guerra lo tendrás sin cuidar A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelota Y cantar un tango Un tango de cosas Que no cantaba nadie Porque yo mismo intentaba Por las tardes al llegar Casi muerto Y me ponía a cantar Yo soy tan buena persona Que no madrugo Para que Dios ayude a otro Tengo otro A ver Elena Otro, otro Dos granos de arena en el desierto Oye, ¿sabes? Dime Creo que nos siguen ¿Qué dice un elefante a un hombre desnudo? ¿Tú consigues con eso agarrar cacahuetes? Otra ¿Quién me estás contradiciendo? Pareces mi novia Pero si no tienes novia ¿Ves? Otra vez Bueno La abuela sufrió un infarto Y le revisaron el corazón ¿La tía? No idiota la abuela Esa te la acabas de inventar Laura Si tengo 40 manzanas en una mano Y 50 en la otra ¿Qué tengo? ¿Una mano muy grande? ¡Sí! Es que eso me pasa a mi hija No son chistes Esos son chistes Te voy a contar un chiste Hola Me llamo Antonia Pero en el pueblo Me llaman la presa ¿Estuviste en prisión? No Es que retengo mucho líquido Bueno Voy a leer otra cosa ¿Vale? Sí, por favor Té seria Mira, de las dos mil y una noches Poesía, aforismo, frescores Y 393 noches de repuesto De Miguel Oscar Menaza Noche 543 El boxeador llegó cinco minutos antes de su hora Pero igual lo hice pasar Al ver en su rostro Algo así como una angustia Él se tumbó rápidamente en el diván Y me dijo Tengo muchas ganas de fumar un pitillo Yo intervine Tal vez apresuradamente Y bien visto Hasta cometiendo un error ¿Cuánto hace que no fuma? No me venga con eso, doctor Esos son tonterías Para lo que hoy me pasa Yo soy un padre, ¿eh? Y como él se quedó en silencio Volví a equivocarme Y le respondí Sí Usted es padre De seis hijos Creo Pare con sus tonterías, doctor Déjeme hablar Soy un padre Soy un padre Quiero decirle Desquiciado Y tengo menos tiempo para estar con ella Usted calcule Ella en parte Tiene sus razones Seis hijos Como usted mismo me recordó Hace unos minutos Doble empleo Después un poco de gimnasia Todos los días Como ve No tengo tiempo para nada Y ella es francesa, ¿sabe? Estoy desesperado Si no trabajo Me siento un mal padre Si trabajo Me siento un mal amante Dígame, doctor ¿Usted sufre alguna vez así? Con tanta intensidad Yo, que durante el encuentro Me encontraba pequeño E ignorante Volví a contestar No, mire Con tanta intensidad no Pero por motivos similares Creo que sí Una vez recuerdo En Regio Calabria ¡Eh! Espere, doctor Que esta no es su sesión Que encima Que no tengo dinero Usted me gasta la hora Recordando sus cosas Para mí ¿Qué me queda? Reconocí haber abusado De su confianza Y luego No pude dejar de agregar Que a mí me parecía Que sus intenciones En la mañana de hoy Eran hacerme quedar Como un imbécil Fundamentalmente Delante de él Pero también Delante de otros clientes Otros lectores Puede ser que lo envidie Dijo él Como reconociendo alguna cosa Me lo imagino Eso es lo que envidio Comportándose correctamente Con hijos Mujer Amantes Porque habrá de tenerlas ¿No, doctor? Sentí que la ironía Del paciente Me animaba Y entonces Le dije Mire, Ernesto Si le contesto Que no Que no tengo amantes Estaría haciendo El tonto Que usted hoy Ha programado para mí Y si le digo Que sí Que tengo amantes Estoy haciendo El tonto Que preparan Para todos nosotros Los medios de difusión Así que yo prefiero Hacerle saber Que lo que he tenido Fueron muchos pacientes Como usted Que antes de dudar de ellos Dudaban de mí Continuamos la próxima Dijo él mismo Grave Pero contento A tenor de ese libro Si me permitís Tengo de la 2001 Noches De la revista Del número 12 Dice Para la poesía Ni cagantintas Ni tenderos Menos mal No tanto para nosotros Como para la historia De la poesía en España Que lo tenemos Todo escrito Menos mal Que toda la prensa Internacional Ha dado cuenta De nuestro trabajo Menos mal Que acabamos De publicar Las 2001 Noches Libro Que se comenzó A escribir En 1976 Y se terminó De escribir En 1997 Menos mal Que nunca Necesitamos Hasta ahora Que los Calatintas Y los tenderos Para crecer Para ser libres En el camino De la poesía Me había prometido Para este número Publicar poemas De Miguel de Unamuno Y de Gerardo Diego Y pude muy poco Un soneto Algo así Como un pequeño soneto A algo parecido A la poesía Y con don Miguel De Unamuno Fue terrible A las 48 horas Seguidas de lectura Se me cayó De las manos Primero tuve Un poco De remordimientos Pero luego Leyendo Alma Fuerte Poeta Que por otra parte Muy poca gente Conocía Antes de ser publicado En las dos mil y una noches Me quedé tranquilo Las cosas Hay que arrancarlas De cuajo Y si no tengo Fuerzas para arrancarlas Tengo que ayudar A que crezcan Es por eso Que os digo Si no fueron capaces De hacernos Desaparecer De la cultura Es hora De que nos ayuden A seguir creciendo Y el nuevo nacimiento Del niño Jesús Es una buena oportunidad Para que cambien de opinión Para que sean más honestos Menos racistas Por otra parte Entiendo con claridad Que por ahora Es solo O lo parece Una cuestión de gustos Pero prometo Que en poco tiempo más Tendré amplias teorías Razonamientos exquisitos De por qué me gusta O no me gusta Una escritura Todavía no he estudiado Mucho el problema Tengo 57 años Pero he notado Que me gustan Poetas dispares Y entre sí Muy diferentes Y reconozco Que entre los que me gustan Cada uno Me gusta De manera diferente Muy bien Una canción, Cruz Aquí estoy La quiero cantar Estoy trabajando en ella Vamos a ver Qué sale Es el tío y la novia Que hizo una música Manuel Valencia Y la cantó Dolores Dolores Granados Granados Eso Digo que es una versión Porque A ver qué sale Vamos a ver Lo de mi hija Yo tengo una novia De muchos colores Que llegó hasta odiarme Porque le decían Yo era muy ciego Y nada veía Un día me dijo Cuando me acaricias Amo tu ceguera Porque si tú nada ves Yo ya no tengo vergüenza Además la piel del cuerpo Y de las manos también Cuando empieza la caricia Liberan un nuevo ser Cuando comienza el amor Siempre viene acompañado De la posibilidad de ver Que estamos embalsamados Ahí donde el tiempo Suele hacer sus ejercicios No me importa tu ceguera Porque es tu piel la que ve Pero cuando yo te muestro Mis tetas Algún cuadro Un poema abordado Al estilo oriental O la curva elegante De mi vestido claro O las graciosas cintas De mi brusita azul Ahí miro tus ojos Y pego un alarido La belleza en tus ojos Está muriéndose Por eso te aconsejo Que nuestros cuerpos Puedan temblar, amor Abandona en tus ojos La ceguera Pon la caricia en vuelo Y la belleza Toda la belleza Estará en mi piel Bueno Saludos a Manuel Valencia Y a Dolores Granados Nuestros amigos Artistas de la música Y que nos acompañan Allá en sus trabajos No hay un poema Dale No, yo no lo tengo Un chiste Están provocándome A ver A ver Vamos a ver Hombre, Juan ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde vives ahora? El Leganés Qué bien Donde el monstruo, ¿no? He dormido bien De novela rosa He dormido bien Pero debo reconocer Delante de este mundo Extraviado Que lo único Que me descansa Realmente Es Fuiar Así de directo Una verdadera relajación Solo la consigo Cuando el cuerpo Todo Se pierde En otro cuerpo Y nunca interesan Las intenciones O objetivos De esa pérdida Y es eso Lo que me tranquiliza Dormir después Hace bien Pero hay algo De la mente Que no se calma Si el cuerpo No se pierde En otro cuerpo La única ayuda Que se le puede Brindar A la tercera edad Es Enseñarle A follar Con arrugas Con respiraciones No del todo Perfectas El único bien Es enseñarles A hacer el amor Con la piel caída La voz Cuarreteada Por el tiempo Eso Es lo mejor Que podemos hacer Por la tercera edad Hablar Es mucha sexualidad Pero no la suficiente Como para no morir Cuando lo mandan Los sistemas Tal vez Esto No me lo dejen Decir nunca Por televisión Pero igual Lo escribo Y por ahí En unos siglos Alguna vieja Lo lee Y se salva Ese Es todo El poder De la escritura La energía De follar No es la que Pueda sublimarse La energía De follar Siempre En todos los casos Cuando no puede Expresarse Hace síntoma Y esto No quisiera repetirlo Más Después Claro está Están esos goces Modernos De la palabra Y la creación Pero eso Son otra cosa No tienen que ver Exactamente Con los nervios Nada que ver Con las enfermedades Con todas Con todas Esas Inhibiciones Para follar Con todas Las palabras Previniendo Enfermedades Del follar No solo Se entorpece El camino Vital De los más Jóvenes Sino que Fundamentalmente Se tortura A toda La tercera Edad En general Y yo Sinceramente No sé Si los viejos Se merecen Ese maltrato A veces Me parece Que los jóvenes Tienen envidia De los viejos Que mundo Mierda Habría que parar Habría que parar Qué fuerte Voy a cantar Una cansancilla ¡Corra! ¡Olé! ¿Y ustedes? Hacemos coro Por aquí Se llama Pepe y la muerte Dice así Quiero besar Tus labios Para poder Decirle A la mujer Que amo Que he besado A la muerte En plena boca Que no me dijo Nada Pero tembló Y lloró Pero tembló Y lloró Se asco radiante Y bella Cual si fuera Una hembra Desnudo su ceguera Y también Me besó Fue un beso Prolongado El que me dio La muerte Y murmuró Entre dientes Pobre hombre Lo amo Yo la escuché A medias Pero igual Pise el freno Cuando vio Mi sonrisa Por decirle Que no Bajo la cabeza Bajo la cabeza Tal vez Avergonzada De casi haber Pensado Que yo iría A morir A reclamar La mía Y solo Para mí Como los hombres Hacen Con el amor La muerte Yo amé Yo amé Con locura Le dije Todo amor Y también Con locura Quiero amar La veje Sé que me llamarán Con cierto En la muerte Yo podré decirles Aquí traigo Este trozo De arena Del mar Para recordar Amada Estendidos en la arena Tú me quisiste Besar Y yo te dije Que no Me dijiste Si tú no quieres Morir Para estar Al lado tuyo De la muerte 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 ¡Pam! Muy bien! El libro Canciones De Miguel Oscar Menaza Que se emocionan Cantan Y no se escucha La cantante Ay, perdón Perdón Un poemita Corto Del cuaderno Número 8 Agosto Del 99 Del libro Poeta Condenado Muy cortito Y dice Una especie De dolor Sin dolor Algo abierto Encarnado Un delirio De amor Pero normal Llegamos Hasta el límite De casi todo Y no encontramos Nada Por eso Somos normales Vivan ¡Vivan! ¡Vivan! Bueno ¿Cómo se llama La máquina De hacer antonios Antoñeta ¿Cómo? Antoñeta No La máquina De hacer antonios Antoñadora Antonio Machín Iba a decir La del complejo De ripo De pésano Bueno ¿Y qué? Bueno Son La de la De despedirse Toca el sexo ¿A quién le toca hoy? ¿A quién le toca cantar? A Cruz Yo te deje el libro Claudia ha cantado Yo ya he cantado Quiere cantar Kepa Me parece Pero ya ha cantado ¿También? ¡Elena! Son las ocho Kepa Llegaste tarde Elena Elena ha cantado El otro día Ah pasada Le tocó Virgen Olga ¿Por qué quiero llevar a la contraria? Se toca Cruz Kepa Adelante Cruz El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana La cosa Que cada Santo Aflora Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Danza En este Compa Que viene Te desborda Te ata Te hace Volar Que ningún Amor Podrá Con esa piel Desatada A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Que guay Que guay Tengo una fan Silvi Que canta Elena Lo canta genial Tengo una fan Silvi Luego te doy el dinero Bueno Se me abandona La escuela por ahí Ya se ha acabado El programa Bueno saludos Y hasta la próxima semana Un beso grande Buenas Años amigos Chao Chao Sabes lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo 0 Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Bienvenidos a Los Angeles Chau 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 Gracias por ver el video.